¿Qué es el GoForder Challenge? Ven a un concesorario Ford, el más cercano, conoce uno de los productos Ford y si luego de conocerlo terminas comprando un carro a la competencia, Ford te consuela con 200 mil pesos, por lo que a nuestro parecer tal vez no es la mejor opción. Básicamente Ford lo que ha, durante estos 6 meses del primer año, Ford es la marca que ha crecido más en el mercado colombiano con un 53% de crecimiento en ventas y esto es muy apalancado a la oferta de producto. El producto se ha renovado en un 60% del portafolio y la invitación es a que toda la audiencia conozca lo nuevo de Ford y pueda exponerse a conocer todo lo que tiene Ford para ellos y para mejorar su vida. Desde el año 2009 Ford viene una etapa de crecimiento muy importante en el mercado colombiano, el año pasado cerramos con alrededor de 12 mil unidades comercializadas en el país y ya en el primer semestre de este año, en un mercado que ha decrecido, Ford ha comercializado 7 mil unidades que representa un 53% de crecimiento. Esto básicamente se debe al apalancamiento en los nuevos lanzamientos. Tenemos por ejemplo el caso de las camionetas como la nueva Escape y la nueva EcoSport que han permitido triplicar las ventas versus la generación anterior. O el caso del nuevo Focus que es el auto más vendido del mundo y que en Colombia ha gozado de una tremenda aceptación. Más de 100 unidades mensuales del nuevo Focus confirman la superioridad y la preferencia del consumidor colombiano por este producto. Adicionalmente productos como la nueva Ranger o el Mustang, un icono de la marca, también han generado una gran atracción de los consumidores por la marca. Bueno, muchísimas gracias y la invitación es a toda la audiencia de Autos F1 Latam a ir al concesionario Ford de su preferencia y aceptar el GoForder Challenge. Hola a todos los seguidores de Autos F1 Latam. Mi nombre es Mauricio Salazar, gerente general de Andes Motos Holding. Hoy nos encontramos en nuestras nuevas instalaciones de Ford Usaquén en la calle 120 con Séptima. Esta es una de las vitrinas de Ford más innovadoras, tanto en Colombia como a nivel latinoamericano, que implementa los últimos estándares de la marca a nivel arquitectónico, de servicio al cliente y de exhibición de sus vehículos, donde la idea es que los consumidores se lleven una experiencia premium muy diferente a la de un concesionario tradicional, donde adicionalmente contamos con servicio de postventa y la exhibición completa de absolutamente todo el rango de vehículos de Ford en automóviles, comenzando desde el Ford Fiesta, pasando por el Focus, el Fusion y el Ford Mustang, el icónico vehículo americano de 420 caballos de fuerza, V8. Y adicionalmente en camionetas contamos con todo el portafolio de Ford, que comienza con la EcoSport, luego tenemos la Ford Escape, la Edge, la Explorer y finalmente en pick-ups, donde Ford es muy fuerte a nivel mundial, tenemos la F-150, la nueva Ford Ranger y la icónica Ford Raptor de 411 caballos de fuerza. Mi nombre es Fernando Martínez, soy el gerente de postventa de Andes Motors y queremos aprovechar este momento para ofrecer también los servicios de toda el área, que van encaminados a mantener el precio de su vehículo, a garantizar que hay un equipo técnico preparado para darle respaldo a toda la tecnología con la que Ford viene proveyendo sus vehículos al público y adicionalmente que van a encontrar un equipo que está en disposición de atender sus necesidades en servicio. Andes Motors ha desarrollado unos talleres de servicio rápido, en este momento estamos ubicados en Usaquén, más adelante vamos a tener un taller un poco más grande, donde vamos a poder darle cobertura a todas las áreas de colisión y mecánica general, pero en el momento lo importante es que sepan que detrás de Andes Motors también hay un servicio de postventa interesado en cuidar su patrimonio, en hacer más rentable su inversión y en cuidar del vehículo que usted ha adquirido.